Están acá presentes, tuvieron la posibilidad de estar en la mobile de este año y de otros años. Cuando se veía muy lejos el 5G y el despliegue del 5G, hoy lo vemos casi como una cosa de rutina. Y ya están pensando, porque hubo mesas en Barcelona, en qué espectro íbamos a determinar para el 6G. O sea que el 5G ya es una realidad y tiene que ser una realidad en la Argentina. Acompañando justamente, o sea por esto, la decisión de encarar el proceso de aprobación del Wi-Fi 6, que nos reúne aquí. Esto va a convivir con la tecnología 5G, va a dar una mayor calidad de servicio, una mayor velocidad para los diferentes procesos. Entendiendo por la tecnología Wi-Fi 6 en tener las puertas adentro, por supuesto, para que en los ámbitos tantos universitarios, en los claustros universitarios, en las grandes fábricas industriales y también en el hogar, tener desde ya una mejor calidad de Wi-Fi y, por supuesto, una mayor velocidad. Se trata de una decisión muy vinculada a la tecnología, pero se trata de una decisión muy vinculada a la economía. Y digo que se trata de una decisión muy vinculada a la economía centralmente porque para Argentina uno de los 5 grandes jugadores económicos de los próximos 10 años es la economía del conocimiento. Para la Argentina, la venta de servicios, a partir del enorme valor y respeto de su capital humano, de la gente, de los argentinos, por su capacitación, por su capacidad de trabajo, es una de las grandes usinas de generación de exportaciones, a partir de la exportación de servicios, es uno de los 5 complejos exportadores más importantes de la Argentina. Para la Argentina, además, desde el punto de vista estratégico, es la posibilidad, junto con Brasil, que ya tiene esto que llaman el Wi-Fi 6, o que es el espectro en el rango arriba del 5.9 y hasta el 7, junto con Colombia, junto con Perú, y obviamente aspiramos a que el resto de la región puedan armonizar una estrategia de compartir de alguna manera esta capa tecnológica para lo que es el desarrollo en términos regionales, de la economía del conocimiento, de la transferencia de servicios y de la velocidad de la comunicación.